En Netflix ya nos avisó a todos de que se viene la segunda temporada de Merlina, esta serie de la hija de los Locos Adams que la va siguiendo en su paso por la Academia Nunca Más y su relación con todos sus compañeros que tienen como habilidades bastante extraordinarias. Más allá de lo que fuera serie, hay uno de los capítulos de Merlina, que ese es otro de los nombres, más allá de Miércoles, que se hizo muy viral. En inglés el nombre original del personaje es Wednesday. Como si se llamara Miércoles. Qué loco, me parece rarísimo porque con Merlina no tiene relaciones. Pero viste que todos tienen un nombre totalmente distinto. Sí, es verdad. Bueno, va cambiando según el país. Creo que el estilo con Lucas, creo que se llama Fester. Ajá, Fester, sí, es verdad. Bueno, todos tienen un nombre distinto. Claro, exactamente. Bueno, y relacionado con esta serie hay uno de los capítulos que presenta un baile bastante extraño. Lo realiza Jen Ortega, que es la actriz, ¿no es cierto?, que le da vida a Merlina. Y este baile que ella realiza en el baile de la secundaria, digamos, de la Academia, se volvió viral a través de la plataforma de TikTok y diferentes artistas, diferentes usuarios de la plataforma empezaron a recrear este baile. que si algún bailarín profesional lo ve, se da cuenta de que tal vez le falta un poco al tema de pulir los pasos, son los bailes, es bastante, bastante extraño. Y uno de los artistas que se sumó a este tren es Lady Gaga. ¿Ah, sí? Recreó el tren exactamente, se maquilló, etcétera, y por supuesto lo subió a su plataforma de TikTok y lo viralizó. A ver, a ver. Vamos a ver algunos porque además también la gente se eduquea mucho para hacer el tren. A ver si podemos verlo. Tenemos varios, en realidad. Ahí está, muy parecida a esta chica, a su área de TikTok. Mirále la cara. No, no, es muy parecida. Ahí están los pasos. Bruscos, ¿viste? Sí, sí, duro. Con fuerza, duro. Bueno, pero es ella. Claro, y la mirada, ¿no? La mirada. Ella es amarga. Ahí está Lady Gaga, toda lukeada. Ay, mirá, me encanta. Todo veo siniestro, ¿viste el baile? Sí, sí, sí. Le agregó ese efecto a la cámara que le da el toque también. Tiene los movimientos, ¿cómo se llama este videoclip? No, es la canción de Michael Jackson. Ajá, el thriller. Ese, ¿viste? Que tiene el mismo movimiento de monstruo. Ahí está, la familia. Mamá, papá y niño y la nena. Con las trencitas, obvio. Ajá. Ella, bueno, está en su propio baile, pero a los padres bastante... Es muy chiquita. Bastante bien. Bueno, y este grupo de danza, que lo recrean también de la misma forma. Mirá lo que son. Esta es la canción de la película. Claro, la canción original. Ajá. De la serie, perdón. Me va a riquear. Me mata, me mata. Y está bueno también porque trae una serie clásica a la actualidad, pero... De la mano de Tim Burton, que también le da ese toque oscuro a cada una de sus producciones. Me encanta Tim Burton. Sí. Me encantan Los Locos Adams. Creo que es una de mis películas preferidas. La familia Adams. Sí, sí. La serie, chicos, yo la vi y creo que son ocho capítulos o diez. ¿Ocho capítulos? No me acuerdo bien. Bueno, entre ocho o diez. Ocho o diez, sí, porque es cortita. En dos días. O sea, me cerraban el cuarto y era como... En dos segundos. Dina. Ortega, la chica que interpreta a Merlina, lo que dice todo el mundo es que destronó a quien había hecho la Merlina. La original, la original no porque creo que ya falleció, pero después en las películas fue Cristina Ricci, que fue el inicio de su carrera, que es parte de la historia también. Está en la serie. Exactamente. Bueno, y en una entrevista con Jimmy Fallon, una ciudad en Estados Unidos, ella contaba que en realidad esta escena del baile, ella no quería hacerlo porque decía que no tenía experiencia, pero Tim Burton le dijo que no quería contratar ni siquiera a un bailarín profesional porque sabía que ella lo iba a poder hacer. Y lo hizo. Y lo dio todo y quedó espectacular. Se ha puesto de moda el vestido. Todo. Todo. Las trencitas. Las chicas imitan el vestido, las trenzas, el baile. El lookearse también ha sido un poco oscuro. Sí, sí, sí. Nunca todo negro. Sí, y no es difícil de hacerlo porque en tu casa o tenés una camisa blanca, ponele, que te da el cuello, te pones algo negro, dos trencitas, te oscureces la cara y vas dos Merlina. Es buenísimo, me encanta. Correcto, ves que eras por toda la cara. Sí, 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 asombrosa la serie. Muy buena. Amo la compañera de habitación de Merlina. También. Ay, qué graciosa que es. Me parece que es como un gatito. Como un lobo y son, claro. Sí, como un lobo. Futuro lobo y son. Ahora, en ciertas partes, esta serie, ¿no nos llevó un poquito a Harry Potter? No sé si han visto Harry Potter. Sí, puede ser. Al mundo de Harry Potter, por ejemplo. Esa es una de las críticas de Marcela Fuglano. Es una de las críticas. Que se parece a varias series, que tiene tips de otras cosas y sobre todo remite un poquitito a Harry Potter. Claro, pero el baile también, me dice que el baile también, bueno, el baile están todas las películas, pero los poderes y todo eso, como que un poquito, nada más me encanta, pero me encanta este tipo de películas, de series. Claro, la investigación, un niño tratando de resolver un caso. Sí. Claro. ¿No? De muertes y crímenes, todo eso te lleva un poco a Harry Potter, ¿no? Un poco, sí, sí, sí. Lo había sentido, pero no le había podido poner el nombre. ¿Viste? Pero es verdad que tiene como una miradita a Harry Potter. Hay algo claro, que Tim Burton es un gran director, ha hecho obras maestras, pero hay que aclarar al público que está enfocada. Sí, claro. Porque esta serie está enfocada para preadolescentes. Estamos hablando de chicos de 10 años, ¿no? Que los grandes nos copemos, porque aparte nos resulta fácil, porque viene muy digerida, entonces es fácil de llevarla y de entenderla, porque está apuntada a chicos más chicos. Sí, sí, por eso no hay mujeres tan fuertes ni nada. Claro, digo, la historia también tiene cierto simplismo, porque está apuntada a una edad que no es la nuestra.